hola amigos buenas tardes una vez más como siempre gracias por su apoyo y bienvenidos a nuestro canal de youtube roberto blogs y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestros vídeos el día de hoy vamos a hacer un unboxing de un jack eléctrico para el trailer ahorita les voy a mostrar la marca y modelo ok bueno el jack es de 3,500 libras de capacidad el modelo es j a j 35 1 h h p pesa 22 libras y las dimensiones son 30 perdón 85 26.5 x 18 centímetros hecho en china y ahorita te vamos a mostrar exactamente qué es lo que viene en la caja ok vamos a abrirlo bueno es la caja vino prácticamente casi abierta y también lo vamos a instalar no es prácticamente solo la unidad con el cable de poder que es solo uno el positivo obviamente el tierra lo hace la unidad cuando está en contacto con el chasis del carro me costó creo que 130 dólares en amazon tenía bastante buenos reviews trae su luz y no ld por si algo llegara a fallar y no le quitan acá la tapadera de ésta este tipo rastiquito y lo pueden este mover manualmente con la llave eso está el switch vamos a ver qué es acá este es el switch para la luz y este para bajar y subir todo prácticamente y no esto trae una bolsa para cubrirlo para protegerlo del sol lo cual te ahorra 8 o 10 dólares y no dependiendo la marca de compras si la compras por aparte eso es lo que vale bueno lo pones lo pones acá y lo ajustes para que no se te vuele cuando vayas manejando con el tiempo se ponen a el sol daña todas estas cosas la luz ld se pone amarilla pero ya viene esto en una parte de abajo de abajo aquí por cualquier cosa le puedes quitar esto me imagino tal vez para poner un rodo una una llanta tal vez no se para que sea más fácil moverlo y las instrucciones esto es lo que trae todavía hay luz suficiente creo que lo podemos instalar ahora la instalación es bien básica lo que veo es que si no trae tornillos pero hay que usar los tornillos existentes en el trailer sería buena idea que traiga tornillos nuevos vamos a ver si no viene nada más ok viene con la llave para si no se dañara o algo el poder no hay corriente la batería se te muere y quitas la tapandera esta de acá y lo suben y bajan manualmente mira vamos a ver esta sube y baja manualmente sería bueno que también proveeran con tornillos nuevos pero aparentemente no vienen tornillos nuevos no eso es lo único que si me gustaría que hubiera traído tornillos nuevos porque no con el tiempo los tornillos que están ahí se mojecen o se puede quebrar a quitar los viejos si la persona que instaló el otro lo hizo muy fuerte ok bueno vamos a proceder vamos a instalarlo a instalarlo todavía tenemos un poquito de luz yo creo que no da tiempo solo son tres tornillos y la conexión al al positivo es todo bueno aquí está este es el jack que vamos a reemplazar este ya comenzó a fallar y no quiero tomar el riesgo que en algún viaje de salida o algo ya no trabaje y sea un poco más complicado a tener que levantar el trailer o algo como les decía solo son tres tornillos uno perdón uno dos tres el cable positivo acá y es todo ok vamos a a comenzar con la instalación rapidito ok vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es levantar ah bueno ya pasamos el carro para que no se nos vaya a bajar y ahí vamos a quitar los tornillos los tornillos ah ok faltaba que quitar un cable por acá pero ahorita lo quitamos voy a hacer una pequeña pausa hay un tornillo que está ahí que no lo había visto y hay que quitarlo para no hacer muy largo el video ahora regresamos ok ya estamos de nuevo y vamos a proceder a quitar esto uno los mas que faltan los mas que no tienen y los muertos estábamos muy apretados no me parece buena idea eso vamos a tratar de dejarlo un poquito más apretado ok, vamos a desmontar el cable de la corriente vamos a descargar el cable de la corriente vamos a descargar el cable de la corriente vamos a descargar el cable de la corriente ok, al parecer le habían dado una vuelta de masa al cable eso básicamente es todo vamos a sacar el jack hay que sacarle esto acá ajá entonces sacamos esta parte la otra parte del cilindro está acá es todo para quitarlo voy a ir a hacer una tenaza para pelar el cable porque si se me voy a traerla ok, vamos a continuar ya trajimos el otro jack proben estas guachas arandelas para que no se muevan los tornillos nuevos y vamos a limpiar acá el cable trae un poquito como soldadura en la punta le voy a quitar eso para poder amarrarlo bien con el otro ahí está prácticamente solo es vamos a quitar el cilindro para que pueda pasar acá bueno también en este momento es carita rie hay que alinearlo bien para que de entre poner el pin y el seguro de regreso ponerlo en la posición del frente me gusta en las fotos se miraba medio no muy llamativo que digamos pero no está mal vamos a poner el último ok tenía un poquito de tierra si no puedo ponerle la mano ok ok esto se mira un poquito torcido no sé si ya a lo mejor no lo alinearon bien cuando lo pusieron en la fábrica pero creo que no creo que eso afecte el funcionamiento y básicamente solo es esto y conectamos a la corriente voy a hacer una pequeña pausa para traer un vamos a traer una pequeña cinta para ponerle nueva cinta aislante cuando lo conecte todo junto ya hay prácticamente lo único que queda es conectar el cable positivo cuando queda positivo del trailer y eso es todo lo voy a enrollar un poquito por dentro porque está largo pero no, nada más ok vamos a poner el teléfono de nuevo para que puedan ver como estamos afuera hay un poquito de ruido hay disculpen el ruido pero vamos a hacer eso rapidito lleva un tornillo también por acá que lo vamos a poner vamos a poner el teléfono de nuevo pues vamos a poner un poco de ruido ya 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 Y ya está. La verdad es que le vamos a cortar el cable porque está muy largo. Este es el cable. No lo voy a cortar mucho. No lo voy a cortar mucho porque... O cualquier cosa. Lo vamos a enrollar junto a los cables. Y... Y a poner el cap este. Vamos a ir. Trabaja. Trabaja. La luz. Una mini luz. Lo voy a levantar porque no dé más espacio. Vamos a ir. un strap, un cinchito para que no se muevan y cinta aislante para protegerlo del agua importante saber poner bien la cinta aislante, mucha gente solo la pone y no la aprieta bien tiene su gracia como todo no se meta el agua y lo vamos a borrar todos juntos ahorita ok ahí está ya instalado el jack espero les sirva el video si no quieren hacer algo después de ustedes sencillo ya tres tornillos con la conexión de la batería y probar que todo esté bien gracias una vez más por su apoyo y estar pendiente de nuestro canal y no olviden suscribirse y darle like a nuestros videos gracias y hasta la próxima y y y y y Gracias.